Yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que he renunciado, yo no valgo por lo que soy y por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que daño, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duelen mis daños, me arden mis daños. Este es el amor de este pueblo, y porque dormir en mi corazón. Este es el amor de este pueblo. 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 Este es el amor de este pueblo.